Ojos claros seremos, ojos claros seremos, ojos claros seremos, si venís de mi carso y salabados, o residencia. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer también a la agrupación europeísta Cuidar el Futuro por la invitación a participar en este acto inaugural del ciclo sobre el presente y futuro de la Unión Europea, en este lugar tan especial y tan perfecto para el tema que nos ocupa, en mi calidad de presidenta del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información a efectos fiscales. El Foro Global es una organización internacional multilateral que tiene por objeto fundamental velar por el cumplimiento de los estándares internacionales de transparencia fiscal, y que cuenta con más de 160 miembros, prácticamente todos los países de la Unión Europea, y además un buen número de países en vías de desarrollo. Lógicamente, el tema que me trae hoy aquí es la cooperación internacional y transparencia, como digo, como un organismo que vela fundamentalmente por la transparencia en materia fiscal. En este mundo global y digitalizado en el que nos encontramos, en el que los individuos, las entidades y el capital tiene una amplia movilidad y no encuentra fronteras en su movimiento, los riesgos de evasión, de fraude y de ocultación son crecientes, obligando a todas las administraciones tributarias a redoblar sus esfuerzos para luchar contra las prácticas de evasión. Y todo ello en aras de una mayor eficacia y justicia del sistema tributario, que exige que todos contribuyamos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica. En este contexto, como decía, de mundo global y digitalizado, los esfuerzos para luchar contra estas prácticas y para conseguir precisamente este objetivo de justicia fiscal, los esfuerzos no pueden ser individuales, sino que deben ser globales y deben ser coordinados, haciendo necesaria, como digo, una mayor coordinación, interrelación entre todos los estados. Y es el intercambio de información, precisamente en un sentido más amplio, uno de los instrumentos que se ha demostrado en los últimos tiempos más eficaz para cumplir con ese objetivo. Junto con la OCDE, pues la Unión Europea ha tenido un papel líder, ha tenido un papel fundamental y tiene que seguir desempeñando este papel en el ámbito de la transparencia y del intercambio de información internacional, con la finalidad, como digo, de incrementar esa cooperación entre todos. Hace ya casi tres décadas que la primera directiva comunitaria de asistencia mutua entró en vigor y su uso se ha incrementado de forma espectacular. Desde esa primera directiva son varias las directivas que han venido a modificarla para ampliar el ámbito objetivo de ese intercambio y de esa transparencia. Como digo, desde ese momento se han incorporado nuevos estándares, incluyendo uno que quizás ha sido el estandarte de la transparencia, que es el intercambio de información de cuentas financieras que ha reportado importantes resultados en términos de recaudación para todos los estados miembros. Desde entonces el proceso ha sido imparable y será en el futuro. Son múltiples los avances y los logros obtenidos en estos últimos años. Es cierto que los diversos escándalos mediáticos, como quizás el masonado Panama Papers, han evidenciado que la opacidad y la falta de cooperación leal son una característica común a los territorios que han dado cobijo a determinadas prácticas. Y por tanto se ha reforzado y se tiene que reforzar la agenda internacional de transparencia. De hecho el G20 y la Unión Europea han demostrado y han mostrado desde esa época un claro respaldo y compromiso con la transparencia. Estamos entonces ante un potente instrumento que permite detectar y corregir el fraude fiscal. Adicionalmente produce un efecto tal que impulsa el cumplimiento voluntario y contribuye a evitar que aparezcan conductas delictivas. Destacable es también, teniendo en cuenta el contexto multilateral en el que estamos, no solo la Unión Europea, sino como decía en el foro global del que presido, es destacable el papel que considero que la Unión Europea debe jugar a la hora de promover que esa transparencia y esos beneficios que la transparencia del intercambio de información reporta y puede reportar a los países menos desarrollados. Y por tanto debe trabajar, como en alguno de los ponentes anteriores, en trabajar sobre todo en mejorar la capacitación de esos países en vías de desarrollo para que todos podamos trabajar en pie de igualdad y podamos beneficiarnos de todos esos beneficios, como digo, que reporta la transparencia y sobre todo en la mejora de la movilización de los recursos nacionales. Muchas gracias y por su atención.